señores ya casi estamos en pelota invernal dominicana yo estoy feliz porque casi casi estamos ahí a la vuelta de la esquina de que dice la pelota para nosotros poder defender a nuestro equipo apoyarlo sobre todo hay como sentimientos encontrados porque es un momento de estrés también y de impacto de qué va a pasar son momentos fuertes dímelo a mí que es muy fuerte lo que hemos tenido que pasar cuando estamos en sí bueno si son los eternos contrincantes mira hablando de pelota porque estamos aquí en noticias de los famosos y los deportistas son súper famosos a veces más famosos que muchos artistas demasiado famoso y uno que es muy famoso que hasta lebron jane lo felicitó es árbol pujol por esta esta gran este gran logro que la república dominicana está muy orgulloso los 700 honrones de este selectivo grupo de peloteros cuatro que han llegado a esta marca de 700 entonces aparte de todo esto felices y contentos hubo algo que en su momento como que opacó este logro tú dices el momento de la fotografía que se hizo esa foto dios mío todavía anda por ahí que fue la foto de alber pujol con la hija de leonel fernández verdad con nicole fernández de te amo tito verdad que hay una página que ellos comienzan a indagar y dice ella felicitó primero al ver por esta hazaña y después pero tito le dijo tito pero mejor te digo titico que está ok tito es amigo titico ya como espérate según leonel ellos son amigos hace mucho tiempo pero que también saliera una fotografía donde estaba tanto nicole como leonel es casualidad que leonel lanzara la primera bola en este juego para que usted vea los puntos se van uniendo tú sabes estos jueguitos de los niños que te ponen muchas rayitas para tú crear el dibujo así mismo creamos ya el dibujo está completo es lo que creo y está completo está más hasta ahora pero también a propósito de este gran logro de albert pujol también a otra persona que salió a través de las redes sociales a dar su opinión de lo que ella pensaba que deberían de haberle hecho es karen ya porque dijo que debieron de ser un día de recocijo hacerlo una celebración en república dominicana hacer caravanas y demás porque él se lo merecía además también es un logro porque es una representación de la república dominicana en eso yo voy en parte también con karen ya por pero destacó mucho porque tú sabes que cuando hay momentos precisos e indicados sale ese videíto que no puede dejar pasar o ese comentario que tenemos que aprovechar las oportunidades en el caso de su esposo edwin encarnación estuvo celebrando y creo que en la romana así con mil buenos cientos de personas que le hicieron el coro ahí celebrando este logro de albert pujol que es estamos en celebración hay otros que están celebrando más pero bueno uno que no está celebrando es don omar y en este caso por las declaraciones que él ha dado ha sorprendido a muchos muchos de sus fanáticos porque él dijo que él vendía drogas y que de eso era que él vivía en su momento muchos sorprendidos porque no esperaban estas declaraciones pero para que usted vea se estaba preguntando por don omar así es con turnos de 8 horas de trabajo vendiendo drogas se pasaba el día drogado y las noches borracho así era la terrible vida de lo que vivía el exponente de música urbana don omar en su juventud yo vivía de vender drogas ese era mi trabajo con 14 15 años hacía un turno de 8 horas el boricua también reconocido presentador de televisión mario kreuzberger conocido como don francisco también estuvo por ahí haciéndole esta esta entrevista donde él se amplió de manera informativa con sus seguidores con hasta los que no son seguidores yo conocer esta parte oscura de su infancia sabemos que muchos de los artistas urbanos han tenido una nueva oportunidad gracias al arte gracias a la música y que en algún momento tuvieron un encuentro de mal gusto con lo que es este el mundo de las drogas de las sustancias o que fueron consumidores o que están siendo consumidores o que fueron vendedores en este caso don omar dio a conocer este capítulo de su vida impresionante también porque hemos visto la evolución también y los demonios que muchas personas tienen que luchar contra ellos ellos durante años incluso a veces secretos a voces que ellos cuidan de que no se filtre porque en ciertos momentos podrían dañarle cierta reputación pero es bueno que de la mano de de tanto sus colaboradores y que él mismo tomé la decisión de poder expresar en medio de una entrevista esas situaciones dan a entender y sobre todo un ejemplo a la sociedad ya la juventud de que si se puede lograr los sueños se puede salir adelante sin tener que hacer nada indebido mira en este caso bueno tratar dos temas don francisco sigue en la televisión en este caso esta entrevista va a salir ahora el mes de octubre y este pequeño corte de esta entrevista se hizo viral rápidamente pero eso es una realidad que han vivido muchos artistas en el caso de nikki jam sabemos todo lo que él pasó con este problema de las adicciones que se mostró bastante claro en esta serie sobre su vida esta serie documental de lo que él pasó para poder llegar a donde se encuentra ahora mismo tuvo un momento de éxito pero tuvo una gran baja en este mundo de la música que también sale dari yankee porque ellos subieron juntos en su momento dari yankee pudo salir de porque él ha hecho historias también hay una producción sobre su vida y ellos han dicho lo que se vive en el caserío lo que se vive en el barrio que muchos jóvenes lamentablemente están metidos en esta vida y que algunos han podido salir tanto por la música como por otras cosas en nuestro país lo hemos visto como en muchas personas han salido de los vicios y se han dedicado en el caso de la música o por así decirlo ellos lo han dicho la música me sacó de los vicios me sacó de esta vida entonces en el caso de tratados de don omar como es una tremenda figura y que muchos se sorprendieron yo imagino que si él hace una historia de su vida así mismo como los demás artistas un documental verdad veríamos cuál fue la realidad que vivió y que definitivamente encontrar ese camino por así decirlo para salir de todo esto que no es todo color de rosa porque como se hizo famoso todo el mundo ve esto se hizo famoso tuvo un gran éxito todo muy bonito color de rosa pero todo lo que hay detrás o sea exactamente sobre todo incluso explicó que la gota que derramó el vaso que ya él lo llevó a despertar y alejarse de este mundo que es muy difícil salir del mundo de las drogas en el caso de él fue ver dos amigos asesinados lo asesinaron amigos y compañeros que también vendían drogas y ahí fue que él dijo ya hasta aquí llegué no puedo seguir en esta vida luego se encontró con esto de la música y ya el resto es historia lo que sí es que son momentos que muchos de sus seguidores tal vez no conocían y que agradecen que el mismo artista lo dé a conocer para poder concientizar a una sociedad y a una juventud de que esto no son buenos caminos en el mundo de la delincuencia el mundo de las sustancias y poder buscar otras opciones te gusta te gusta la música te gusta la arquitectura bueno estudia haz tu música hace el bien y no te desesperes simplemente porque quieres conseguir las cosas de manera inmediata todo lo que llega rápido rápido y fácil se va así que mejor luchar por conseguir una victoria que te dure para el resto de tu vida a conseguir algo fácil y que te pueda servir en el momento pero que así como llegó a mí a sí mismo se es pero a don omar que se ponga para lo suyo claro porque hay muchos fanáticos de él que están esperando que por cierto pronto viene esta vídeo de don omar porque sabes hay muchos fanáticos pidiendo conocer un poquito más sobre don omar que yo no lo voy a poner ahora mismo en comparación porque no quiero entrar en conflicto pero sí sabemos que siempre está esa compa pero tú sabes